Vamos a hablar de la Fórmula 1 porque el número uno del mundo, estamos hablando de el corredor Max Verstappen, se quedó con el premio, con el podio también, el podio estuvo Fernando Alonso como segundo, como viene repitiendo ya el español. Vamos a ver un resumen que ha preparado Diario Marca sobre cómo se dio la carrera el GP de Canadá, recordemos que también se viene disputando el GP de Barcelona. Tiempo Deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie, para que grites miles de goles por hora.